qué tal a todos bienvenidos a la clase número 12 de tu curso de español hoy vamos a hablar acerca del verbo ser y este es el vídeo número 1 empecemos el verbo ser en español decimos yo soy estudiante tú eres maestro él es dentista nosotros somos amigos ella es enfermera este es uno de los verbos más importantes en inglés y en español y es usado todos los días en diferentes situaciones recordemos los pronombres personales en español comenzamos yo yo tú usted o vos tú usted o vos él él ella ella nosotros nosotras nosotros nosotras vosotros vosotras o ustedes vosotros vosotras o ustedes ellos ellos ellas ellos ellas ahora tenemos varias oraciones del verbo ser en oraciones afirmativas empecemos yo soy tú eres él es él es ella es usted es nosotros somos nosotros somos nosotras somos vosotros sois vosotras sois vosotras sois ellos son ellas son ustedes son yo soy un niño yo soy un niño yo soy una niña yo soy una niña tú eres un buen amigo tú eres una buena amiga yo soy un amigo ella es una actriz ella es una actriz yo soy yo soy док el werner, yo soy un hombre jefe, yo soy muy padre yo soy el tipo yo somos una buena foods Nosotras somos hermanas Vosotros sois muy buenos amigos Vosotras sois muy buenas amigas Ellos son mis primos Ellas son mis primas Ustedes son maestros Ustedes son maestras Esto ha sido todo amigos Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal Regálame un like o me gusta Si esta presentación fue de tu agrado Por favor comenta y comparte Activa la campanita para que recibas una alerta Cada vez que subamos una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com No 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 Gracias.